Me quiero enrollar mucho porque yo no he creado nada en esta vida y aquí el verdadero crack es Juan, así que lo único que sí que os pediría es que le recibáis con el aplauso que se merece. Lo primero de todo, Juan, bienvenido. Muchas gracias. Y la idea es que vamos a intentar hacer una especie de charla a dos bandas que luego ampliaremos a unas cuantas más. Mi primera pregunta va a ser sencilla. Cuando en el 87 lanzaste la abadía del crimen, ¿llegaste a pensar en esto alguna vez? Yo aún no había nacido en el 87. Son tres de mis tiempos. ¿Qué pasó en el 87? No sé, que se lanzó un juego, se supone que es el mejor de la edad de oro. O eso dicen. Yo no sé, estoy tan sorprendido como puede estar tú. Lo hicimos casi de una manera egoísta. Fue la idea original de mi compañero, Paco Menéndez, Francisco Menéndez, que vino con la idea de hacer un juego basado en un libro que yo había leído como un año antes que él. Eso lo leí dos veces, que es el nombre de la rosa, del autor italiano Humberto Eco. Y me dijo, ¿qué te parece si hacemos un juego basado en este libro? Y le dije, ¿un libro de monjes? Y dice, sí. Digo, ni de cuña. ¿Y por qué no escribimos algo así más divertido? No, el tío insistió y Paco no se le podía decir que no. Un tío con una energía y unos ojos como platos muy entusiasta. Y entonces empecé con ello. Yo estaba estudiando arquitectura en esa época y lo tomé un poquito como un reto de crear una abadía tridimensional realista. Como si fuera una abadía con sus proporciones reales. Es decir, si tú cogerse ahora mismo y edificara esa abadía, estaría dentro de las proporciones de lo que es una abadía de esa época, de ese siglo, del siglo XIV. Y de hecho, estaría en que hablaras también un poco de cómo era el Paco programador. Porque quizás tú conoces a la persona. Siempre se habla de que era un genio, de que hacía cosas que los demás no podían hacer. O que hacía cosas adelantadas a su tiempo. ¿Tú cómo vivías todo esto? Yo siempre he sido... Paco era como mi hermano. Con lo cual, los dos éramos muy competitivos. Así que yo nunca te voy a decir que sea un genio. Yo siempre te voy a decir que yo soy mucho mejor que él. Que Paco no tiene ningún mérito. Estaba ahí haciéndome sombra. Pero no, Paco. Es un... No sé cómo decirte. Claro, yo no sabía. Pero en ese momento no conocía mucho más que a Paco. Entonces, para mí no era un genio. Era Paco. Pero luego, con los años... Han pasado muchos años desde el juego. He conocido y he trabajado con más programadores. Y gente quizás que utiliza esa parte del cerebro que yo la tengo llena de telarañas. Y me di cuenta que su forma de procesar y de hacer las cosas y interactuar con sus colaboradores era una cosa que no he visto antes. O sea, él creía mucho en los filósofos... ¿Cómo se llaman? Los filósofos que andan, no se sientan. Él hacía lo mismo. Él no programaba sentado delante del ordenador, sino que me llamaba a las tantas de la mañana y quería contarme cómo iba a programar andando. Él programaba andando. Entonces, ponía las manos detrás y nos íbamos a dar la vuelta en aquella... En una especie de abadía donde nosotros vivíamos, que se llamaba la ciudad de los periodistas. No sé si conocéis Madrid. Esto está en el norte de Madrid. Y es el ejemplo de la antiarquitectura. O sea, si quieres ver el ejemplo de lo que no hay que hacer en arquitectura, iros a la ciudad de los periodistas. Porque parece una muralla románica, blanca, fea, que tapa las bellísimas montañas azules de Madrid. Y ahí vivíamos Paco y yo, en la bahía de las ciudades periodistas. Entonces dábamos la vuelta a las ciudades periodistas y él me contaba cómo iba a llevar a cabo esa programación específica del día. Y luego llegábamos a mi casa, un cuartito que probablemente... Esta mesa no cabría en el cuartito, de lo pequeña que era. Y hacía como si tocaba el piano, se ponía los brazos muy estirados y hacía algo así durante... No mucho más de 15 minutos y le daba a run. Luego había un par de detalles, errores y tal, pero en cuestión de media hora lo había hecho. Según él, porque él no tenía abuela en ese sentido, era brillante. Brillante. Entonces yo como no... ¿Sabes? He enseñado una cosa brillante, programación y para mí es ruso. Entonces decía, bueno, pues será brillante, imagínate. Claro, pero tú te dedicaste a la parte gráfica, pero no habías hecho ningún juego hasta aquella abadía del crimen. Entonces, ¿cómo te planteaste un juego de cero? Y de hecho, es curioso luego el resultado final que se dio, ¿no? Que no parece que sea tu ópera prima, por así decirlo. Bueno, Paco es un poquito... Era mi hermano, de alguna forma. Entonces tenía tanta fe él en mí como tenía yo en él. Entonces tenía, teniendo un fe en mí, en una persona que no tenía nada que ver con los ordenadores, ni con los videojuegos. Era totalmente un outsider en ese aspecto y todavía lo soy. De hecho, me siento muy honrado y estoy pensando que en un momento alguien me va a echar de esta silla, porque es que no hay persona más fuera de lugar que yo quizás en este certamen. Pero lo que pasó es que él confió en mí y el hecho... Yo siempre he sido muy defensor de abrazar el desconocimiento y el no saber. Porque el no saber... O sea, ¿quiénes son las personas que menos saben y que más increíbles cosas pueden hacer en el mundo? Los niños, si lo piensas. Niños que no tienen nada en los archivos de cultura, no han tenido experiencias. Y como no tienen nada, se enfrentan a la vida y a lo desconocido llenando esos archivos vacíos con imaginación. Entonces yo sigo defendiendo eso. Aprovecha el no saber. Entonces en mi sentido no sabía nada de videojuegos. Y entonces pensé que estaba reinventando los pantalones cuando estaba haciendo eso, ya que no tenía nada que comparar. Paco me enseñaba cosas, pero yo estaba muy reacio de estudiar o mirar otros juegos. Yo he leído con una sonrisa muy grande cosas que yo me había basado en este juego, en este otro juego. Y yo me sorprendí. Dicen, bueno, es posible que haya algún tipo de link, pero no puede ser porque ya me ha basado, porque primero tenía muy poquito interés en ver otros juegos. Y de alguna forma estaba más basado en mis conocimientos arquitectónicos, en las cosas que había aprendido, diferentes formas de interpretar la perspectiva, etc. Y al final decirnos, por el tema de una visualización con perspectiva isométrica, basado un poquito en mis conocimientos arquitectónicos y representación del lenguaje arquitectónico, que ningún videojuego existente que no conocía, que no sabía si éramos mejor, peor o novedosos. No tenía ni idea. De hecho es interesante esto que hablas de que no te gustaron los videojuegos, porque según tengo entendido a Paco tampoco es que fuese un gran jugador de videojuegos. Yo no diría que no me gustaran, o sea, yo tengo mucho respeto con los juegos y los que vi luego, una vez que ya estábamos más metidos, me parecen fascinantes. Y por eso quizás estoy todavía más agradecido que nadie tenga todavía interés en mi juego, porque los hay bellísimos y muy interesantes y adictivos. Yo no sé cómo nadie puede estar con el Abad, que era un coñazo, seguido de todo el rato, cómo nadie podía aguantar todo este tiempo. O sea, yo os agradezco la paciencia y me sorprendo que yo ya tenía algún tipo de éxito. Y en todo caso, ¿por qué Paco te escoge a ti personalmente cuando él tenía una experiencia ya con la gente de Made in Spain, con Charlie Granados, con Rada, con Cela, gente con la que ya había trabajado? De repente quizás puede chocar un poco desde fuera, que confíe, aunque tú dices que confía mucho en ti, pero en alguien que nunca había hecho un juego. ¿Realmente te llego a decir por qué específicamente quería que fueras tú el que se encargará de los gráficos? Joder, buena pregunta, la verdad. No tengo ni idea. Yo creo que ahí tendría que preguntarle yo a Paco. Yo creo que era más... O sea, la respuesta probablemente sea más sencilla de lo que parezca, es que Paco y yo éramos los mejores amigos. O sea, Paco y yo nos llevábamos bien y como hermanos que éramos, nos llevábamos un día bien y otro día nos estábamos dando de hostias. O sea, éramos así y teníamos mucha confianza. Y no sé, yo creo que es que nos sentíamos bien el uno con el otro. Y en todo caso, pasando un poco a cómo os planteáis el juego la primera vez, quizá intentar hacer un port 1-1 de la mayoría del crimen en película o libro a videojuego, ya en aquella época os debería parecer imposible. Teníamos 20-21 años cuando empezamos a hablar de esto y en esa edad es que no hay nada imposible. Y por lo más imposible que parezca que sea, más te atrae meterte. Estábamos en esa especie de high, donde pensábamos que estábamos realmente reinventando los pantalones. La verdad, estábamos así. Cada cosa que hacíamos era como que habíamos subido... Además, los dos éramos montañeros. Los dos nos gustaba la montaña mucho y éramos muy competitivos ser uno como el otro y no era muy diferente lo que estábamos haciendo, cada reto y cada cosa que nos metíamos en la cabeza, sobre todo el tema de programación, a subir una montaña. Entonces, estábamos entusiasmados, lo pasamos de puta, ¿no? En todo caso, hay aspectos que chocan viéndolo hoy en día, porque, por ejemplo, el juego tenía unas muy rudimentarias cinemáticas, cada vez que había un asesinato o al principio cuando te recibe el abad, ¿no? ¿Cómo os planteabais eso también? Eso fue culpa mía. Teníamos la limitación de lo que queríamos... O sea, hoy en día se puede hacer donde el personaje se mantiene fijo y el entorno cambia. En esa época era imposible. Entonces, yo quise utilizar una técnica de cámara lock-off, cámara sin moverse, porque no teníamos otra, y entonces el comunicarse de un espacio a otro que fuera a través de la forma que tú cuentas una historia cinematográficamente. Era muy importante para mí mantener ese tipo de geometría. Pero claro, cuando estás trabajando con 90 pantallas, el trazado y la disposición de cada cámara se convierte en algo extraordinariamente complejo. Y yo sé que mucha gente tuvo dificultad orientándose y yo era consciente de eso y mucha gente lo dice como una cosa negativa del juego. Yo estoy en contra. Y yo les voy a decir por qué. Y es porque es el sentido de orientación humano. Cuando tú empiezas a meterte en habitaciones, tú pierdes el norte inmediatamente. Si yo te llevo en una abadía y tú te dices, bueno, nada más entrar en una abadía, te digo, el norte está ahí, ahí están las montañas. Cuando te metes en la abadía, no ves el exterior y empiezas a ir de habitación en habitación, pierdes el norte. No sabes por dónde has entrado, dónde están esas montañas, porque ya has perdido todo tipo de referencias. Es mucho más parecido a lo que es la realidad, ese tipo de juego, de cambios de cámara, que lo puede ser el mantener y hacérselo más fácil. Entonces, fue intencionado de alguna manera, aunque alguna gente piensa que nos salió el tiro por la culata, pero yo lo sigo defendiendo. En todo caso, ese juego de cámaras, lo que hizo también es que la abadía tuviese una suerte de fisicalidad, de que estuviera ahí, de que no apareciera en el escenario, ¿no? En el sentido de que una pared la veías desde un lado y desde el otro. Cierto. Además, es literalmente fiel. Hoy probablemente hubiera cogido un poquito de shortcut, nadie se va a dar cuenta, pero entonces yo es que era como casi obseso. Entonces, cada muro, me alegra verte como estás asistiendo, porque tú probablemente has podido, más que nadie, daros cuenta, de que las cosas están ahí y esas cosas existen, ya lo mires desde un punto de vista de la cámara o el otro, es fiel, a 100%. Loco. Y en todo caso, ¿qué retos os surgen durante el desarrollo? Por ejemplo, a ti como grafista, claro, ¿con qué piedras te topas nada más empezar a desarrollar el juego? Bueno, una de las cosas que, claro, a mí me atrajo mucho la idea de trabajar con la parte cinematográfica, el tema tridimensional, y Paco en ese sentido, éramos, o sea, no sé si sabéis, es un poquito de improvisación. O sea, como un actor, tengo aquí a mi hija que es actriz, y uno de los ejercicios que hacen los actores es improvisar, improvisación. Cuando improvisas, hay un truco, hay una regla, hay una, de alguna forma, un acuerdo que tienes con los demás actores en los que nunca debes contradecir una idea, porque cuando estás improvisando una cosa sale espontáneamente y en el proceso creativo lo tienes que coger y alimentarlo, y nunca contradecirlo, cortarlo o castrarlo, sino lo alimentas, y eso hace que el proceso sea muy atractivo. Bueno, Paco y yo teníamos, sin saber lo que hacíamos, ese tipo de proceso. Si yo digo, vamos a hacerlo verde, Paco cogía y no hacía más que reenforzar esa idea. Estuviera o no de acuerdo, él lo reenforzaba, si Paco de repente me surgía una idea, hacía lo mismo. Entonces, yo seguí lanzando cosas que Paco era consciente de lo complejo que eran y nunca me dijo que no. Y una de ellas, hablando un poquito de los retos, es el hecho de que, bueno, realmente no es un espacio tridimensional, es una pantalla, una pantalla plana. O sea, tú coges los dedos y ahí no hay más que una cosa en dos dimensiones. No es mentira, no es nada en tres dimensiones. Entonces, claro, son todo trucos de lo que se llama, ¿cómo lo dices? Datos de perspectiva, Dev Cues, no sé exactamente la traducción, Dev Cues que son de qué manera puedes convencer al ojo, al cerebro, de lo que estás viendo no es una cosa en dos dimensiones, sino por un momento confundir en que es algo tridimensional. Una de ellas era la perspectiva, tenemos tres ejes. Bueno, otra vez, el hecho de que hay objetos que están más cerca de la cámara y en algunos casos el personaje que se mueve, los monjes que se están moviendo, pueden estar detrás de este elemento. Si están detrás de este elemento, este elemento obviamente bloquea parcialmente la visión del monje por el momento que está pasando por detrás, obvio. Y eso pues era fácil, poner su elemento delante y lo tapas y ya está. Pero, ¿qué pasaba cuando este monje decide pasar por delante? Si este objeto está diseñado para que siempre esté delante, aunque el monje pase por delante, va a parecer que está dando por detrás. Eso era enormemente complejo porque era mentira nuestro partenamiento tridimensional. Entonces, eso nos llevó muchas noches hasta que por fin creamos un sistema de coordenadas en tres dimensiones donde se entendía la diferencia entre cuando estaba delante o detrás de un objeto en el eje Z, de alguna forma. Y eso fue brillante. O sea, el día que lo descubrimos y la forma que Paco lo llevó a cabo, porque ahí el crédito es 100% de Paco, yo estaba, no me lo creía. En todo caso, tengo la sensación a veces cuando hablas del desarrollo que erais como dos locos encerrados en un cuarto haciendo el juego y que a lo mejor no teníais un feedback de terceros sobre lo que estabais haciendo. ¿Se lo enseñabais a más gente el juego durante el desarrollo o quedaba entre vosotros? No, no lo enseñábamos a más gente. Paco era muy cognitivo con Charlie Granados y con Fernando Rada que son íntimos amigos nuestros que fuimos al colegio juntos, pero lo manteníamos muy en secreto él y yo. No lo sabíamos, no lo sabía mucha más gente. Y lo que pasa con eso y imagino que mucha gente que está aquí se dará cuenta es cuando pasas mucho tiempo delante del ordenador tus social skills, tu capacidad de comunicarte con otras personas sufre enormemente y es por lo que luego terminas denominado un nerd o un tipo raro y empiezas a poner o coleccionar muñequitos alrededor y tener como bolsas debajo de los ojos y eso es lo que pasa empiezas a estar teniendo una relación con un ordenador que hace todo lo que tú le pidas es tu esclavo y de repente extraña cuando aparece una persona así de carne y hueso y le pides cosas y te dice que no y dices pero de la mierda me vuelvo a casa que me tratan mejor. En todo caso es curioso lo que hablabas también del tema de la tridimensionalidad porque no sé si eres consciente que realmente en España en aquella época no se habían hecho muchos juegos con la vista isométrica era algo que sí que se llevaba en extranjero en Inglaterra pero en España quizás ese fue uno de los retos que empujaron a Paco a hacer la abadía también imagino que siempre en ese afán que tenía él de buscar los límites quizás Sí, sí, sí Paco vino con la idea de la perspectiva yo en ese momento pues como estudiante de arquitectura que era pues hay una colección enorme de formas de visualizar arquitectura o sea dentro de incluso dentro de la no quiero aburriros mucho pero dentro de la perspectiva isométrica hay otra colección dentro de la colección isométrica la perspectiva caballera la asla la isométrica vamos hay como tres o cuatro formas diferentes de visualizar en tres dimensiones y estuve pensando en un momento dado incluso estaba pensando utilizar una perspectiva a dos ejes ahí va ahí a ese punto pero inmediatamente ya dije bueno esto ya va a ser demasiado complicado y los píxeles cuadraditos no ayudaban mucho porque los ángulos eran limitados y dije a tomar por culo vamos con una cosa mucho más sencilla y en todo caso llegaste alguna vez a utilizar ese diseño de la abadía en tus estudios en la universidad nunca lo presenté no eso lo mantuve totalmente aparte pero yo sí estudié mucho de abadías y de vamos es fascinante o sea yo no soy religioso pero en absoluto porque en todo caso no tomasteis perdona no tomasteis referencias exactas del libro realmente no no mezclas bastantes conceptos las referencias vienen de muchas diferentes fuentes el libro fue una de ellas pero otras eran abadías catalanas abadías italianas abadías alemanas y cogí hice un pequeño collage y luego hice mi propia interpretación de todas esas abadías una abadía teniendo en cuenta las limitaciones también una abadía que estaba viva realmente porque tú veías a los monjes pasearse y siempre preguntabas aquello de a dónde narices estará yendo Berengario en este momento total ¿cómo os planteasteis eso? me imagino que fue uno de los ejes del proyecto que los monjes tuvieran vida propia claro o sea para mí el reto era yo en ese momento estaba muy cercano a abandonar la carrera y lo vi como bueno esta quizás sea la única oportunidad que tenga en mi vida de rediseñar un edificio en el que probablemente alguien vaya a tener interés en pasear por ahí entonces me lo tomé como tal como un reto arquitectónico y en ese momento la experiencia o interactividad con programas tridimensionales no existía con lo cual para mí era muy nuevo cuando haces algo que no has visto antes o no has experimentado antes es enormemente excitante Paco cuando yo estaba trabajando un poquito en el programa creó un programa específico para mí para no tener que lidiar con los monjes dándome la lata entonces yo lo que hacía me pasaba días y días navegando andando por el edificio y entonces una de las cosas que quizás me atraen más de la arquitectura que por cierto esta ciudad es tan maravillosa ¿no? Barcelona la gente que sois de aquí tenéis la suerte de tener una ciudad que os cuenta tantas historias y eso es exactamente lo que un edificio una experiencia espacial tiene que hacer contaros historias ¿cómo cuentas una historia? tienes que crear contraste espacios grandes con espacios pequeños espacios abiertos con espacios cerrados espacios elevados con espacios planos colores luz constante constante cambio obviamente yo estoy trabajando en píxeles y cuadraditos ¿cómo creas ese tipo de interés y contraste y cambio con lo que tenemos? era muy limitado pero eso era un poquito aparte de la premisa ¿no? pues hablas de contrastes de lo grande que era la abadía para los estándares de la época y luego de repente cuando llega el final nos obligáis a pasar por aquel laberinto que era más una tortura y un dolor de cabeza que otra cosa ¿cómo te la planteas? porque sé que en la película y en el libro son diferentes tipos de laberinto que yo creo que no los podíais trasladar tal cual al juego por ejemplo no, yo en eso no me va a ser el libro lo que dices me va yo era en ese momento muy asido de la librería municipal de Madrid la que está ahí al lado de Colón que es una maravilla o sea si no lo conocéis no habéis ido ahora que existe Google tenéis que ir las cosas que hay en esa hay códices de la ruta da Vinci coño y están ahí el acceso de todo el mundo es impresionante yo me metí ahí ahí no había internet entonces no había Google no existía no había ni nacido pero la gente de Google y me metí ahí a buscar laberintos muchos de ellos míticos y mi meta era hacer el laberinto imposible y los pido mucho perdón a la gente que lo sufrirá pero ese era mi interés qué es lo que yo haría y mi plano es cómo lo diseñaría y entonces intentar hacer todo lo contrario o qué estoy pensando que debía ocurrir en ese laberinto y luego hacía todo lo contrario cómo creaba la idea de que tú pensaras que estabas yendo en una dirección determinada que te iba a llegar a la meta y que no era no era otro de alguna forma camino sin fondo eso fue de las cosas más divertidas es un laberinto estoy muy curioso era muy complejo bueno yo es que no me he podido pasar el juego todavía en estas alturas habla bien por lo menos del diseño claro yo creo que la jugabilidad es una cosa que no tuvimos muy en cuenta yo no sé yo no sé porque queríamos hacer un juego imposible queríamos hacer un juego que fuera la hostia el hecho de que la gente necesita ganar de vez en cuando para seguir jugando coño quizás se nos ha olvidado de hecho no sé si fuiste consciente que en su día salió una guía en micromanía con la solución del laberinto pero es que esa guía también estaba mal y entonces la gente ni siquiera se lo podía pasar sí me acuerdo me acuerdo de los gráficos bellísimos que hicieron de esa revista también me han contado que tienes por ahí alguna anécdota que contarnos del tema del juego de espejos en el juego que tenías pensado una cosa que se quedó en el tintero sí 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 es que estaba hablando contigo antes de esto o los espejos es algo que me ha apasionado de toda la vida yo es una cosa que no acabo de entender o sea hemos lidiado con espejos desde que somos pequeños y lo damos ya de por hecho es un espejo un espejo o sea te ves reflejado pero qué coño eso es nada hostia tú lo vas pensando y es como si fuera un mundo detrás de lo que estás viendo o sea es una cosa que no acabo yo de entender ni cómo funciona ni por qué funciona simplemente lo llevamos a cabo entonces mi compañero Paco que se murió lamentablemente en el 1999 se me apareció en un sueño y esto fue pues como al año de morirse y en este sueño él me llevaba de la mano a un a una habitación futurista de no sé de 30 años acá él le fascinaba el futuro y los hologramas y las cosas así como que todavía no se habían inventado inventos de alguna forma él era un inventor Paco era un inventor más que un programador era un inventor entonces yo pero Paco no estaba ahí físicamente en mi sueño era simplemente su presencia pero yo no lo veía yo solo veía esta habitación blanca minimalista lleno de gadgets por todos lados entonces yo estaba ojos como platos intentando entender lo que estaba viendo y de alguna forma medio consciente que estaba soñando pensando aquí tengo una oportunidad yo tengo que prestar atención porque esto quizás sea algo importante y de repente lo único que me llamó la atención lo que más me llamó la atención o lo que yo escogí de fijarme más que nada fue un pequeño espejo que había en una pared y yo me acerqué al espejo y el espejo era un espejo quiero decir yo me veía en el espejo y a través del espejo veía la habitación detrás de mí pero de repente había una fascinación por mí sobre ese espejo y el hecho es que ese espejo era un espejo digital quiere decir que aunque se comportaba exactamente como un espejo no tenía la mecánica del espejo clásico de toda la vida sino que estaba hecho de una forma con data y este tipo de cosas y al poco me desperté desde entonces eso fue bueno hace casi 15 años desde entonces he estado cogiendo todo tipo de data porque yo sé que eso va a llegar en lo que vamos a tener espejos virtuales hay una especie de pseudo pero hay una colección de elementos que nos están acercando una cosa por ahí entonces yo tengo fascinación con los espejos la portada del juego los que habéis tenido la oportunidad de verlo es Guillermo con la mano apoyada en un espejo mirándote fijamente y de alguna forma lo que está hablando es de de muchas cosas la dualidad de lo que nosotros consideramos lo real o sea cuántas veces te has topado con alguien hoy he tenido la oportunidad de reunirme con gente que conocía virtualmente yo me siento amigo de ellos ya hemos tenido relación ya de años y sin embargo no nos hemos visto nunca o sea es que es eso sino un espejo un espejo de algo que no es tangible no está delante mía pero sin el mago lo es entonces es yo creo que me estoy haciendo un poquito de estoy yéndome por las ramas por mi podría seguir todo lo que quisieras en todo caso ahora que has hablado de la portada por ejemplo también me interesa saber por qué la hiciste tú realmente o sea no os planteasteis salir a buscar algún portalista famoso de la época yo creo que no teníamos bien dinero para pagar a Spiri que creo que está por aquí que yo era siempre un enorme fan de Spiri pero no de alguna forma era como nuestro bebé y yo tenía que hacer la portada no había otra y la portada es literal lo de portada porque tiene el tamaño de una puerta el original es una cuerda del tamaño de una puerta es enorme en todo caso cuando acabáis el desarrollo hay una versión que saca Mr. Chip que era la academia del padre de Paco siempre hay un poco de qué pasó por qué salió primero ahí y luego salió en ópera cómo fue un poco ese proceso qué recuerdas del primer lanzamiento porque es una edición de hecho muy buscada hoy en día por los coleccionistas por ejemplo a ver bueno yo no si te lo cuento estaría mintiéndote porque no conozco bien la historia Paco llevaba más el tema administrativo y tal lo que sí sé es que Paco no era una persona fácil con la que lidiar y la relación de Paco con la gente de Opera Soft fue fantástica él tenía mucho respeto por los programadores él era muy sincero y había cierta gente en Opera Soft ahora no recuerdo todos los nombres pero yo sí puedo mencionar uno que es Paco Suárez especialmente al que tenía devoción Paco y yo he tenido la suerte de conocer no puedo decir que soy amigo íntimo de Paco Suárez pero sí le he podido seguir y era el creador de La Pulga anterior a la abadía del crimen y él iba con frecuencia por ópera para de alguna forma preguntar ideas entonces yo creo que fue ese tipo de atractivo y respeto por esa empresa Mr. Chip no era nada era simplemente un espacio con ordenadores que nosotros robamos de vez en cuando los llevábamos a mi casa porque yo no tenía ordenador en casa obviamente y con los que trabajábamos pero eso era lo único que proporcionaba Mr. Chip no había ningún tipo de persona o cerebro en el que él pudiera de alguna forma utilizar y Opera Soft ya tenía la distribución había tenido mucha suerte con otros programas y yo creo no sé si fue él Paco el que les preguntó a los de ópera o fue de la otra manera pero y con ellos se llevó muy bien cosa bastante rara Paco no se iba bien igualmente cuando llega el momento del lanzamiento el juego hay esa dualidad de que en las revistas lo pusieron por las nubes pero de repente quizá a nivel de ventas tú lo sabrás mejor que nadie no funcionó como se esperaba claro las ventas fueron horribles nosotros pensábamos bueno yo creo que también fue un poquito nuestra de alguna forma que estábamos tan creídos teníamos la cabeza tan grande en ese momento que pensábamos que vamos a hacer un juego que queramos como nos dé la gana y a los que les guste bien y a los que no les guste pues que se fastidien y eso es un poquito lo que tuvimos porque eso es una de las cosas que quizás no tuvimos en cuenta el hecho de que la jugabilidad que la gente necesita un poquito queríamos hacer un juego enormemente complejo y el juego perfecto un juego casi que 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 necesites una vida entera para llevarlo a cabo en todo caso que yo creo que quizás tú no sabes la respuesta exacta pero por qué no llegó a salir al extranjero o sea lo llegasteis a plantear vosotros y hablarlo con Opera o fue algo que siempre quedó dentro de Opera en ese momento Paco cuando él me propuso hacer el juego ya me lo dijo dice este va a ser el último juego que yo participe entonces lo sacamos a la venta la venta fue un desastre y entonces Paco decidió ceder los derechos del juego a Opera Soft nos dieron dinero muy poquito dinero y de alguna forma Paco quería dedicarse a otras cosas y yo ya estaba lejos del mundo de los videojuegos y era la manera de sacar algo de escarbar algo después de un año entero de trabajo fue una miseria o sea no estaba o sea estaba pagado muy mal pero yo no me arrepiento de nada yo si pudiera volver lo haría de nuevo porque no es tan no era el dinero el dinero viene y va pero es todos los recuerdos que vienen sobre todo para mí el juego significa mi relación con Paco durante ese año que es una cosa que me cambió la vida porque no sé imagino que no habrás visto lo que está proyectado aquí detrás que es de la es la revista Retro Gamer que es una revista inglesa que se dedica a hacer un poco arqueología digamos es una revista actual que habla de videojuegos de los 80 de los 90 todo lo que se llama retroinformática que es un poco lo que nos reúne aquí hoy en Retro Barcelona y una de las cosas que dice ese artículo de la abadía del crimen es que nunca salió de España pero que si la gente puede jugarlo habla el público de inglés claro de hecho hay traducciones ya que Pazos se encargó de ello que lo jueguen porque es una de las mejores aventuras isométricas que se hicieron en 8 bits entonces quizás es un poco el testimonio de qué lástima que no saliera en aquel momento porque quizás sí que habría tenido el reconocimiento que otros juegos españoles no tenían en aquella época en Inglaterra yo creo ahí y voy a hacer un poquito de antropología española yo creo que no nos damos cuenta del enorme como decir la capacidad creativa que tenemos aquí en España o sea yo llevo 20 años fuera de España y cuando vengo y veo las cosas que salen de aquí que no hacemos más que tirarnos piedras a los unos a los otros y somos aquí hay verdaderamente mentes brillantes y nosotros somos nuestros peores enemigos o sea la capacidad creativa de los españoles y yo creo que no os lo creéis yo creo que si os lo digo os va a sentar casi mal pero me da igual hay verdaderos genios aquí y comparado con el resto del mundo no tenéis ni idea de la enorme capacidad y o sea sé que en la política estamos un poco verdes pero en el resto de la parte creativa especialmente coño no tenemos nada que envidiar a nadie del planeta os lo digo en serio y en todo caso cuando sale el juego último juego de Paco primer y último juego tuyo te olvidas o sea cuando acaba el juego eres consciente de que se ha acabado tu participación en la industria del videojuego o ¿qué pasa en esos meses años posteriores? vamos yo no he sido muy bueno en planear mi futuro yo iba un poquito con lo de yo iba a hacer arquitectura y de repente de arquitectura pasé a hacer publicidad en cuestión de un mes di creativo en una agencia y luego de ahí me puse a hacer a dirigir spots y ahora me dedico más a hacer comerciales cortometrajes vídeos musicales o sea me metí más en el mundo de contar historias de otra manera pero yo tengo una yo no sé si llamarlo videojuego pero yo creo que hoy en día poner nombres muy definidos es un error porque las cosas están evolucionando tan grandes pero a mí me interesa mucho más que crear cosas enlatadas el trabajar con cosas que tienen algún tipo de interactu donde el como dice la persona interactiva interactúa con una cosa que tú has creado la forma que tú estás creando casi una cosa baleable en la que la otra persona puede crear y tener una relación de alguna forma es una cosa que ya lo llames juego ya lo lleves historia interactiva que es una cosa con la que he trabajado bastante eso es lo que más me apasiona más que hacer cosas enlatadas cerradas la participación entonces yo lo mantengo abierto pero no exactamente yo no sé lo que voy a hacer cuando sea mayor lo que sí que es cierto es que a lo largo de tu carrera fuera del videojuego en la publicidad has ganado premios hay todo tipo de reconocimientos y quizá un poco cuando se habla en España de Juan del Can siempre hablamos de lo mismo de la abadía del crimen no sé hasta qué punto te sientes un poco frustrado porque no se te reconozca tu otra carrera que siempre nos refiramos a lo mismo a 30 años atrás y no estemos pensando quizás en el Juan del Can actual no lo sé yo mira el tema del éxito es es algo fantástico porque todos tenemos ego y el ego hay que alimentarlo pero una cosa que te da la edad y yo no me considero muy mayor pero voy en camino y es la la menos necesidad de ese reconocimiento por parte de otras personas que no seas tú o sea es innegable que el reconocimiento ayuda y te da un poquito más de confianza a tomar decisiones porque piensas que si le gusta el resto del mundo pues es como estar enamorado si sabes que tu mujer te quiere te quieres un poquito más es un poquito igual es un montón de gente que te da premios pues piensa bueno o está en el sitio adecuado en el momento adecuado y tiene mucha suerte o a lo mejor hay algo de verdad en ello lo que tienes que es creer lidiar con el éxito es una cosa muy peligrosa yo no he tenido o sea mi relación con el éxito bien iba pero he llegado a un punto en que no me afecta tanto como en esa época donde puede ser un problema ahora estoy feliz si yo lo que hago de alguna forma me parece que es fiel a lo que yo estaba buscando si además de eso tienes reconocimiento genial porque se me infla un poquito más la cabeza y hablando volviendo un poco al juego hace poco hablaba con Antonio Giner uno de los creadores del remake él me estaba diciendo que él cree que el culto al juego no nace a partir de que se lanza y tiene el batacazo comercial y al poco se le empieza a rendir tributos sino que es a partir de que aparece internet en todo el mundo y en España de repente la gente empieza a ponerse en contacto los locos de la abadía empiezan a ponerse en contacto entonces hasta que a partir de que punto tú te das cuenta de que el juego es algo más de lo que fue en su día bueno yo creo que eso es muy interesante y esto hila un poquito con lo de antes o sea el videojuego era casi como cuando tú tienes un grupo de amigos que vas a invitar a cenar entonces si tú les quieres si tú tienes algún tipo de interés por lo que van a pensar tú eliges los platos más lindos de tu casa te preocupas de poner los y esto he aprendido yo de mi mujer te aseguras de poner los cubiertos en su sitio te vas al mercado y compras el mejor pescado o te vas a coger unas flores haces la mesa linda cocinas con amor y con cariño y piensas que esa experiencia que van a tener es como hacerles el amor de alguna forma yo creo que la creación del juego era una especie de testigo de amor hacia la gente que lo experimente esa gente que lo ha experimentado y ha estado participando y ha pasado horas con ese juego yo creo que yo los conozco yo creo que ellos sienten que nos conocemos tenemos un tipo de relación y diálogo como el que puedas tener sentado en la mesa de alguien tomándote una cena bien preparada con cariño había mucho cariño en él no tuvimos en cuenta ventas estratégicas no teníamos ni idea éramos unos mocosos de 21 años solo lo que sí te aseguro es que pusimos todo el cariño y la idea de hacer una cosa perfecta con nuestras limitaciones y conocimientos eso era un poquito como eso hicimos la mesa y pusimos los platos con el máximo cariño que pudimos ¿y Paco llegó a sentir ese culto hacia el juego? ¿tú crees que él lo llegó a vivir? Paco más que yo Paco más que yo Paco estaba mucho más metido en el mundo de los juegos yo a la gente de Operasol no conocí mucho yo fui un par de veces yo era mucho más outsider al principio y cuando terminé el juego seguí siendo un outsider y Paco sí que estuvo siempre en contacto con toda la gente de la programación y tuvo mucho más vida y me contaba cosas y estaba mucho yo luego me fui pronto de España a Estados Unidos y Paco de alguna forma me venía y me contaba cosas sobre el juego y cosas que habían cambiado pero él era un fanático de la abadía del crimen sin duda en todo caso ¿cuándo te enteras tú por primera vez de que se está haciendo un remake por ejemplo de tu juego y qué sientes cuando te llega esa noticia? bueno fue Paco el que me lo dijo muy enfadado no puedo decir una mentira ¿quién osaba meter sus manos en su juego? yo pienso muy diferente y de hecho he llegado a mantener una amistad con los responsables de esto además no solo eso sino creo que se les debe mucho el reconocimiento del juego a ellos que lo han mantenido vivo yo creo que quizás no estaríamos ahora mismo aquí si no fuera por ellos así que les lo agradezco pero Paco era en ese sentido era muy proteccionista yo no soy así yo creo que yo creo que lo que hicimos era casi como una partitura de jazz y el jazz está para ser played in different ways ¿sabes? y hacerlo de una manera en lo que lo sientas y lo reinterpretes y que tenga una vida y una una cualquier cualquier catedral cualquier abadía no tiene un arquitecto sino que son a veces diez quince arquitectos son muchos siglos y yo espero que después de estos remakes haya no otros y que pasen cincuenta años y siga viendo abadía del crimen ¿se lo has llegado a enseñar a tu familia esos remakes? o el juego en sí sí, sí, sí lo he enseñado sí, sí no, es fantástico sobre todo este nuevo ¿habéis puesto ya el vídeo del... no, no llegará dentro de un... increíble vais a flipar ¿han sido capaces de pasárselos sin ayuda o no? ¿yo? no, no, tu familia digo no 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 sin ayuda no así sabrás lo difícil lo difícil que era pero para hablar de los remakes creo que lo mejor es que demos paso a tres personas que han venido hoy con nosotros que son Antonio Giner Manuel Pazos y Daniel Celemín démosles un aplauso pues la historia comienza en el momento en el que a finales de los 90 el amigo Antonio Giner aquí sentado de repente le da por por hacer un remake de la abadía del crimen y la primera pregunta que es algo que ya hemos hablado antes es ¿por qué de repente te decides? te lanzas a ello la verdad yo no me acuerdo como cuál fue la primera idea yo me acuerdo ya de estar haciéndolo no sé si y de estar sí que es cierto que había un problema práctico y es que cuando empieza ya entra Windows ya de una manera masiva los programas de MS2 empiezan a dejar de funcionar y entonces luego había una cosa y es que los juegos estos de ópera venían en unos discos que no se podían luego utilizar porque eran unos discos así de grandes que tenías que que además no llevaban sistema operativo se arrancaban solo con un sistema que tenían ellos específico que o sea que que era una cosa muy cerrada muy protegida que luego te impedía bueno cuando llegó los sistemas operativos no los podías utilizar entonces hubo que sacarlo hacer un cargador hubo que sacarlo lo tuve que hacer para poderlo seguir utilizando y a partir de ahí pues ya vino la idea de hacer más cosas quizá se suele decir lo del lado de cara yo creo que no es muy riguroso pero bueno sí que vino la tentación de la que luego me arrepentí alguna que otra vez de ponerle más colores de hacer digamos actualizarlo porque yo pienso que estéticamente con las pantallas nuevas se perdía un poco la esencia de original de lo que era ver esto el juego en un televisor CRT que era el sistema digamos en donde tenía que verse el juego se perdía se degradaba entonces ahí hubo ese intento el que luego yo creo que con el tiempo abdiqué porque ya le puse la opción de jugar con los gráficos originales de hecho y en todo caso ¿en qué momento te das cuenta que hay otro loco que está aquí sentado haciendo un remake? otro remake pues fue no mucho después la verdad enseguida pues esto sí que es cierto que todo esto empezó antes de internet o sea entonces tú no sabías que había mal gente haciendo cosas ¿vale? pero claro en cuanto ya internet se convierte en un medio que tiene todo el mundo al alcance a él pues empiezas a no sé estaban los grupos de noticias de Spectrum empiezan a escribir correos electrónicos la gente y enseguida pues di con este hombre y con Manuel y él me comentó que estaba haciendo cosas para MSX2 entonces empezamos a a intercambiar correos y hacer cosas allá en el año 2000 seguramente 99-2000 este hombre que es Manuel Pazos de hecho voy a hacer una comparación muy cogida con pinzas pero veáis un poco los del Khan y Menéndez del remake ¿no? o sea aprendisteis los dos en el proceso lo que había escondido dentro del código del juego ¿no? sí bueno gracias por la comparación aunque nos quedamos en intento del Khan y Menéndez pero sí pues a raíz de de realizar los remakes pues tuvimos que examinar el código pues tanto Antonio como yo primero solo que es la parte de las rutinas gráficas la parte que se encargan de pintar los los personajes las habitaciones y luego ya quizá la curiosidad nos llevó más a a ver a examinar el programa de realmente cómo funciona es decir cómo los monjes saben a dónde tienen que ir cada día o sea cómo saben el camino porque ya hasta ahora los juegos que tuvías era un muñeco que va de derecha e izquierda se mueve tantos píxeles hasta la derecha tantos píxeles hasta la izquierda son caminos predefinidos sin embargo la abadía tú ponías un obstáculo delante de un personaje y sabía encontrar la ruta sabía buscar un camino alternativo no siempre hacían lo mismo o sea si tú intelectuabas con ellos si cogías el pergamino iba el monje a decirse lo alabaz y el alabaz iba a buscarte donde estuviese y echaba la bronca pues a mí aquello me fascinaba o sea yo quería saber cómo han hecho eso y eso ya pues me me picó la curiosidad y desensambré el juego para ver exactamente cómo funcionaba En todo caso ¿en qué momento contactáis con Delkan? ¿y por qué contactáis con él? ¿Llegas explorando en algún tema técnico o simplemente ya fue por pura admiración? Sí en mi caso fue yo ya tenía el remake hecho yo ya lo había terminado ya estaba hecho el MSX2 claro yo por aquella época además era cuando estaba haciendo el remake cuando me enteré de la muerte de Paco a mí y para mí eso fue un mazazo porque claro yo tenía ilusión de conocerle enseñárselo y verlo y entonces ahí me quedó el pico ya la curiosidad de buscar y dar con Delkan yo sabía que estaba en el extranjero que estaba por Los Ángeles o por Nueva York y recuerdo que un día pues ahí buscando pues busqué Juan Delkan en internet y apareció uno en una empresa espontánea creo que era y le mandé un mail le dije hola ¿eres Juan el de la badía? y claro yo me contestó diciendo sí pero yo no me dedico nada a reaccionar con los videojuegos como diciendo me parece que te estás confundiendo porque conmigo no vas a poder hacer nada de eso y fue cuando yo le puse un poquitín al tanto de no, no es que hay una cantidad ingente rarita que sigue gustándole el juego y estamos haciendo remakes y seguimos intentando dar a conocer pues el juego claro imagino Juan que la primera impresión cuando te llega ese mail es de qué narices está pasando aquí ¿no? tantos años después me contactó porque no podía contactar a Paco entonces me tocó rebote pero no me hizo ilusión me hizo ilusión vamos por empezar porque el miedo que yo tenía es el que Paco pasara al Paco fue una persona enormemente singular que nunca llegó a mostrarnos todo lo que era capaz de hacer no llegó a eso si hubiera seguido vivo yo creo que hubiera sido el vamos hubiera estado a una altura que no me lo puedo ni imaginar entonces el poder mantener su o sea que quizás su cuerpo se ha muerto pero si su presencia y su nombre y su legado de alguna forma sigue en vivo yo haría todo posible ¿no? y es un poquito también por lo que estoy aquí ¿no? el responsable de tener a Paco de alguna forma presente cuando hemos hablado con Antonio y contigo Manuel del remake siempre me habéis contado que fue un reto tecnológico porque tú me dijiste que Paco lo hizo en un año y tú probablemente sabiendo lo que había que hacer no serías capaz de hacerlo en un año ¿no? ¿cómo fue ese proceso de descifrar qué había dentro y cómo funcionaba todo el juego? bueno en mi caso o bueno si quiere que empiece que empiece que empiece Antonio porque él fue realmente el pionero el que empezó a desensamblar aquello a mano y empezó a parchear las rutinas la verdad es que el proceso que yo hice no tiene que ver con lo que hizo Manuel porque él hizo una reconstrucción entonces él sí que se desmontó todo el juego y averiguó cómo funcionaba desde vamos para poderlo reproducir evidentemente tienes que saber cómo va todo o sea cualquier detalle yo el enfoque mío fue un poco más más práctico según lo mires aunque el camino que tomé fue tortuoso luego en retrospectiva pues se podía haber hecho de otra manera pero bueno el caso es que también quería que fuera conceptualmente muy claro muy puro la forma de hacerlo y eso yo solamente me interesé por descifrar cómo funcionaban las rutinas gráficas que era lo que yo tenía que modificar para poderle dar soporte el resto del juego fue una caja negra entonces ahí sí que yo tuve que empezar a desensamblar al juego ver cómo se formaban las pantallas los decorados ahí fue cuando me di cuenta que realmente no había una abadía tridimensional real sino que era una ficción digamos que ese fue el punto en el que más o menos cuando nosotros contactamos y yo de alguna manera esa información preliminar yo a él se la pude facilitar pero luego todo el resto del trabajo para poder hacer un remake completo ya lo hizo Manuel para poder hacer una versión en Java como hizo él desde cero la versión de PC digamos que para mí el juego siguió siendo en gran parte una caja negra pero sin embargo salvo lo tocante a los gráficos y algo más Sí, bueno pues lo que dice Antonio que yo también en un principio seguí sus pasos la parte del remake de MSX2 me centré en lo que es en las rutinas gráficas y sí que es verdad que es un camino tortuoso como él ha dicho porque intentas tocar lo mínimo pero claro hay muchas partes que no entiendes que no sabes lo que son no sabes lo que hacen solo sabes que en determinado momento dibujan un gráfico y eso es lo que al principio percheamos pues yo no sé decirte que casi me costó más hacer solo eso estudiar las rutinas gráficas y modificarlas que luego ya cuando me picó la curiosidad y asambleo el juego entero para comprender realmente cómo funcionaba todo o sea desmonté como si desmontas un edificio ladrillo a ladrillo para ver exactamente cómo está hecho no quedarte en lo que es en la parte de fuera o cómo luce sino ver exactamente cómo funciona claro imagino que en ese momento en el que desmontáis la abadía es como desmontar una pirámide en la que aparecen secretos que a lo mejor no están a la vista en el juego habitaciones que se supone que están pero no están ¿qué encontráis? sí pues encontramos varias cosas Antonio lo hubo de contar lo que es la parte del mapa este de debug y todo esto que eso en la versión de PC sí que estaba sí, sí de pronto pues eso había una rutina que estaba comentada que no estaba activa entonces la activé y se apareció el mapa realmente luego había una versión por ahí pirateada de Spectrum me parece que sí que lo tenía pero bueno el hecho de sacarlo pues ya es una sorpresa luego aparte gráficos que no se utilizaban en el juego o versiones previas de los personajes quizá que luego se desecharon pues esas cosas que están dentro del juego y aparecieron en cualquier proceso creativo yo también imagino que tú al final es un proceso de tijera también o sea tú hay cosas que no caben y tienes que podar o cosas que entonces es normal que quedaran cosas por ahí y sí aparte también pues como lo que me comentaba que había una rutina que te mostraba el mapa me acuerdo que había un par de ellas una que te avanzaba a la hora del día supongo que para poder probar rápidamente pues que en nonas del día 2 hay que hacer no sé qué pues en vez de volver a jugar ibas avanzando el tiempo iban pasando los días y así lo podías probar pues existía esa y otra que detenía a Atzo que supongo que sería para probar la búsqueda de caminos tú ibas a una habitación parabas a Atzo y entonces cuando soltabas él tenía que buscar la ruta para encontrarte y eso seguía en el juego original luego también encontramos por ejemplo de las habitaciones que comentabas que es una matriz donde te indica está la planta de la abadía y cada celda de esa matriz te indica un número de habitación que es lo que tienes que representar visualmente y vimos que al sur del claustro había dos habitaciones faltaban dos hacían referencia a unas habitaciones que no existían pero que sí dan a pensar o dan a entender que sí que que estaban diseñadas o sea que había diseñado para que esa habitación o sea que esa parte existiesen dos habitaciones más ¿eso lo recuerdas Juan? ¿recuerdas haberlas diseñado? ¿por qué las tuviste que recortar? bueno el tema de las habitaciones de los pasadizos secretos eso viene de mi infancia y precisamente ayer estaba yo en Madrid hablando con mi abuela tiene 97 años y ha crecido en un pueblo que ahora últimamente está en las noticias por tristemente porque el alcalde creo que es uno de los corruptos que se llama Torrejón de Velasco y mi abuela tenía una casa por la familia que una mansión enorme que estaba llena de pasadizos secretos y no os estoy mintiendo había pasadizos secretos que levantabas un cuadro por detrás y de repente había una especie de túnel donde bajabas y dabas las caballerizas había otro que movías un piano y detrás del piano te llevaba era como casi medio kilómetro que te llevaba hasta el castillo de Torrejón de Velasco que era también propiedad de la familia entonces yo siempre he tenido fascinación por los pasadizos secretos entonces quise hacer varios terminaba haciendo solo uno pero había una idea que no te puedo decir donde era no porque no quieras sino que no tengo no me acuerdo exactamente pero había más pero no teníamos tiempo estábamos un poquito con la idea del deadline y al final quedamos con una sola habitación pero esto demuestra una vez más que el proceso creativo muchas veces es la suma de todo el contexto en el que tú has crecido porque ahí sí que no había esos pasadizos que me hablas te remiten a tu infancia no a la 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 al crimen al libro me refiero claro o sea el que es lo que nos hace diferentes el uno del otro que es decir todo el mundo utilizamos los mismos programas hoy en día es lo mismo o sea yo trabajo mucho pues con editando con final cut o haciendo efectos snap tree effects y todo el mundo utiliza esos programas entonces que es muy fácil que terminemos haciendo todo el mundo lo mismo que es lo único que tú tienes que no tiene nadie más que tú tu historia eso es lo único que tú tienes que te puede diferenciar y que puede diferenciar tu trabajo del trabajo de nadie que lo esté haciendo entonces yo soy un yo creyente enormemente en alimentarme de las cosas que me han pasado y a veces las cosas que me han pasado son historias que me han contado o historias que he tenido yo algún tipo de experiencia y eso es un poquito mi comida volviendo a los remakes juraría que el tuyo es el que está traducido a varios idiomas pues el Antonio ¿cómo surge el proceso de traducción? quiero decir ¿es algo que hacéis para que el juego se conozca afuera o os llegan o sabéis que hay gente que lo quiere jugar pero no puede jugarlo? realmente fue era una cosa que era necesaria entonces a los amigos que teníamos internacionales les pedimos por favor luego se ofrece mucha gente también a hacer traducciones de catalán gallego pero queríamos una traducción al inglés había un proyecto de traducción al japonés si no recuerdo mal ¿verdad? si, si es más hubo un amigo que me tradujo los textos al japonés el problema es que el japonés tiene varios silabáricos o sea varias formas de escribirlo tiene el jiragana el katakana los kanjis o romanji también entonces nosotros como solo teníamos letras no podían escribir los textos como los escribían ellos pues eso por ejemplo en jiragana o sea un silabárico de los que tienen sino que lo tenían que hacer transcribiendo con letras de las nuestras entonces él decía que que se entendía pero era muy difícil comprenderlo porque para ellos sería parecido escribirlo fonéticamente es decir si tú leyeses algo fonéticamente según lo lees a lo mejor no te da tiempo de entenderlo entonces la traducción en japonés la dejamos parada por ese tema oye si no recuerdo mal también había una traducción apócrifa en ruso de un de Spectrum que está en en de World of Spectrum me parece en la página está y luego hubo traducciones que no se acabaron la traducción al francés creo que está pendiente por ejemplo también el juego tuvo mucho éxito en Brasil y a mí me escribió gente de Brasil para traducirlo hay dos traducciones al portugués porque el portugués brasileño no es muy parecido entonces el juego tuvo también bastante éxito en bueno en todos los países de habla hispana en Argentina en México en Estados Unidos también hay un montón de descargas del juego quizá que no sois si es el segundo país está España Argentina Estados Unidos eso es sí y para tener que hacer las traducciones como el juego estaba tan apretado que es una cosa de las que comentamos en tu libro el pergamino inicial ese que empieza a contar a la historia como simulando que lo escribí a mano para ahorrar memoria lo que hicieron era definir solo las letras que se utilizaban entonces había algunas letras por ejemplo la W o la X mayúscula que en castellano en español no se usaban entonces luego a la hora de hacer las traducciones esas letras nos faltaban y tuvimos eso que preparar un programa y definir esas letras para poder meterlas pero yo sé que Pazos me va a matar pero ese programa se creó en unas circunstancias un poco especiales ¿no? sí qué bonita es la amistad corta sí la verdad es que no es que me sienta muy orgulloso pero bueno recuerdo que además cuando estaba había terminado el remake pues una de estas noches que sales a cenar con los amigos fuimos a un chino pues se nos fue un poco a la mano con la sangría y esto y recuerdo que llegué bastante perjudicado a casa y pues no sé sería la 1 a las 2 de la mañana y dije ¿qué hago? no tengo sueño y digo voy a ver si hago un programa para definir las letras de la bahía que faltan y recuerdo que medio triscao me puse a hacer un programa en basic con aquello hice un programa que definía las letras y a la mañana siguiente me levanté y dije joder coño si tengo las letras hechas y funcionan y la verdad es que no me acordaba muy bien como lo había hecho y ahí está el programa es muy cutre pero funciona es la magia del alcohol vamos a pasar a los remakes no acabados quizás la bahía es uno de los juegos que más remakes tiene en nuestro país y aquí está Daniel Célemín para hablarnos es un hombre que lleva una vida entera haciendo remakes y nunca se publica ninguno al final el remake prometido que nunca saldrá desde 2007 o sea que fíjate pero sí que es cierto que tu primer remake ya es un cambio de concepto respecto al que hicieron ellos por ejemplo bueno yo empiezo yo empiezo lo grande intentando hacer una bahía brutal en tres bueno tres con un estilo isométrico igual pero bueno con la intención de girar cámara de hacer scroll o sea de hacer una serie de cosas que digo esto tiene que ser hacer un megaproyecto de la bahía pero bueno al final ese proyecto se queda porque cuando empiezas y haces o tardas un año en hacer un mapeado después viene que hay que hacer la inteligencia de los monjes después hay que hacer las búsquedas de caminos hay que hacer no sé cuánto y eso cuando lo haces por hobby pues es un poco complejo porque claro no hay un presupuesto detrás para llevarlo a cabo y aparte la gente pues se va cayendo que decir oye acaba de un año vuelves otra vez al foro pones un mensaje y resulta que el que tenía que hacerte el código está pues no se hacía otra cosa porque has tardado como tres meses en hacer una habitación bueno en fin y en este sentido yo dos remakes con Dani Ponsoda que no está aquí que es un crack con también he participado con Enrique García con Cachorro que también tenía una versión de la abadía o sea con varia gente con Diego Cadenas que estuvo haciendo la enigma de la abadía que también se quedó en el aire y bueno al final pues eso estos se han quedado en el aire entonces yo siempre he ido insistiendo llamando a la puerta de Manuel 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 esto lo tenemos que hacer porque claro las imágenes están en la web desde 2007 la gente al final me va a tirar algo por la cabeza acabalo ya y bueno al final claro llevas poniendo el caramelo en la boca de la gente muchos años y nunca sacas el juego la idea era como hice con Sir Fred la idea era ir publicando noticias pensando que el juego se iba a acabar cada mes pongo aquí una noticia he hecho una habitación esto ya está al 50% pero bueno cuando ves que no puedes que no llegas también piensas un poco a lo mejor estás desilusionando bueno es un poco bueno y al final se queda en el aire y ahí se queda lo importante en todo caso es reseñar que tu versión del juego es como una especie de abadía del crimen mejorada la idea es añadir elementos personajes trama la idea principal es darle un poco mi toque personal los gráficos y tal para hacerla pero pues como te digo intentar hacer una macro abadía un macro juego brutal no sé qué pues eso con scroll con cambios de cámara etcétera pero bueno sobre todo dándole un poco mi toque personal a nivel gráfico pero claro ves los juegos los remakes siempre utilizan más o menos el mismo tipo de gráficos y ves ahí un poco que se puede mejorar en ese sentido después de la experiencia de Seed Fred y tal pues digo me voy a poner con este intentando mejorarlo en ese sentido a nivel gráfico y tal al otro nivel te tengo que decir que con 256 tiles hacer todo a la abadía es como una barbaridad porque hasta que no te pones dentro no sabes realmente lo que cuesta hacer eso y en ese sentido enhorabuena porque es brutal o sea el trabajo es alucinante un poco desde fuera a lo mejor ves más el trabajo quizá no sé de Paco también porque se ha elevado un poco a nivel de genio pero el trabajo realmente a nivel gráfico es alucinante porque tienes un mapa un bitmap de 256 de 256 estiles y con eso se ha hecho toda la abadía es brutal es una pasada creo que eras tú que me comentabas una vez que la abadía del crimen pesa menos que el logo de Google no, la abadía era ahora no me acuerdo los datos exactos pero no sé si era la definición de todas las habitaciones creo que era no sé si eran las habitaciones que pesaban menos que el logo de Google la abadía en sí son eso pues no sé con los pergaminos y todo aquello no sé si eran 100k o sea que 100k hoy en día es irrisorio o sea no no es nada pero los datos de las habitaciones que eran 93 si mal no recuerdo estaban metidas en nada en lo que te carga el logo de Google ahí estaban todas las habitaciones pues volviendo un poco a la idea del remake que Dani quería hacer y que nunca y que nunca ha logrado pues le empezó a dar la matraca a Amigo Pazos que se ha dejado convencer porque el pobre no sabe decir que no y os han preparado una pequeña sorpresa para que la veáis hoy ya al final de mi vida de pecador en esta celda de mi querido monasterio de Melk donde aún me retiene mi cuerpo pesado y enfermo me dispongo a dejar constancia en este pergamino de los hechos asombrosos y terribles que me fue dado presenciar en mi juventud el Señor me conceda la gracia de dar fiel testimonio de los acontecimientos que se produjeron en la abadía cuyo nombre incluso conviene ahora cubrir con un piadoso manto de silencio y ojalá mi mano no tiemble cuando me dispongo a narrar lo que allí sucedió manto de silencio ¡Suscríbete al canal! Hace frío en el escriptorium, me duele el pulgar. Dejo este texto, no sé para quién, este texto que ya no sé de qué habla. Gracias. Este sí, ¿no? Debo decir que es la segunda vez que lo veo y me pone la piel de gallina, pero no sé qué opina Juan cuando ve esto. ¡Ah, me encanta la sangre! ¡Ah, me encanta la sangre! Te decía, venancia o fallecido. O te decía, o Berengario, hemos encontrado el cadáver de Berengario. Aquí no, aquí llega a lo mejor el aldeano de turno y te dice, oye, hemos encontrado un cadáver en las pocilgas. Vas a las pocilgas y en la tinaja de la sangre, pues como en el libro o en la película, te encuentras dos piernas de Berengario asomando. Y luego la autopsia con Severino o Berengario ahogado. Hemos intentado... Bueno, todavía no está terminado, todavía le falta, pero bueno, estamos en ello. ¿Próximamente? Sí, sí, próximamente. Queremos eso, pues dar un poquitín, explicar un poco más la trama que a lo mejor en el original, pues porque estaba todavía apretado con tuercas, porque no cabía. Pues hay partes de la trama que a lo mejor no están explicadas claramente lo que sucede. Nosotros queremos hacerlo más tipo como en la película, donde haya, no cinemáticas como en los juegos de hoy en día, pero sí partes en las que se producen diálogos donde explican un poco más claro qué es lo que está sucediendo. Yo quería agradecer primero a David Cañadas, a José María Carnicero, a Cristian Damián, que está aquí, por el trabajo con el vídeo. Y después comentar lo que queremos hacer en el remake, que es añadir trama, quizá arreglar un poco el tema de la dificultad del juego original, añadir monjes, situaciones, también un poco basado en la película, porque como veis el personaje se parece mucho. No creo que me querelle, que se querelle contra mí, pero bueno. Y el tema es que, bueno, vosotros cuando lo sacasteis, la película no, os basasteis en otra cosa, no en la película. Pero bueno, también ha venido a la cultura el tema de la película y ahí queremos hacer un poco más sembrado entre película, el libro, y bueno, añadir lo que digo, trama, la sangre, la cocina, las piernas, la pinaja y eso. Me habíais comentado, si no me equivoco, que queríais ayudar también un poco al jugador, ¿no? A que no llegue el final del día y ha hecho que te diga lo de dormimos maestro y te pierdas un hecho que a lo mejor deberías haber hecho. Sí, aquí queremos facilitarlo un poco, es decir, queremos pecar de facilidad, es decir, que decir, me lo he terminado, me ha sido muy fácil, que no, este juego es imposible y no sé lo que hay que hacer. Entonces va a haber muchas partes en las que o bien se automatiza, es decir, pues a lo mejor toda la parte donde te explican la autopsia y todo esto, pues son escenas que tú ves, lees, te mete o te explica mejor la historia y no tienes como que realmente tienes que interactuar. Esas partes van a ser como fijas. No queremos hacer una peli, pero... Sí, no una peli, pero sí que no sea tan difícil tengas más pistas. Es decir, que a lo mejor, por ejemplo, Guillermo te diga a la baza, oye, la biblioteca es un lugar secreto, solo malaquías puede entrar. Pues que, por ejemplo, después de comer, que Guillermo diga, deberíamos echarle un ojo al escriptorio. El jugador ya tiene una pista. Si no quieres ir, pues no vayas, pero ya te hemos dicho que es lo que tienes que hacer, más o menos. Entonces queremos facilitar bastante más lo que es la labor del jugador. ¿Y qué retos os estáis encontrando? Porque ahora ya es territorio desconocido para vosotros y para Juan. Dani, una de las dificultades que se está encontrando es, nosotros tenemos un bloque de gráficos, pues no sé cómo decirte, pues para que hagáis una idea, imaginaros tres palmos de gráficos. Juan hizo la badia con esto de aquí arriba, con esto. Por eso lo flipo yo. Claro, y nosotros llevamos... Yo le decía a Manuel de cada mail, ¿no? Amplia, amplia, mete el gráfico, dóblalo, dóblalo de esta parte de altura porque no llegamos. Claro, Juan hizo esto, ¿no? Digo, pues le meto a Dani un palmo más y con eso tiene eso ahora para hacer. Y ha hecho la primera pantalla, ¡pum! Y digo, Juan, macho, pero no ponme más. Venga, otro palmo. No, que es que he metido la tinaja, tal, y no sé qué. Dame otro palmo. Y entonces claro, está diciendo, pero ¿cómo Juan hizo la badia entera? Y eso lo he hecho. Hemos hecho un 20% de las pantallas así y tenemos ya, pues, 20 veces los gráficos que se utilizó Juan. 5 veces doblado, 6 doblado. Sí, 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 pero exagerado, exagerado. Pero bueno, aprovechando también las capacidades de vendía, quiero decir, pues, bueno, se puede hacer también algo. Algo que tenga el estilo retro, pero bueno, a ver si el mapa tiene que ocupar 2.000 píxeles de alto. Pues uno de los problemas con los que nos estamos encontrando es eso, es con volver a rehacer esa badía, intentando ser fiel al diseño original, porque algunas partes a lo mejor sí la hemos alargado poniendo la parte de fuera, de la pocilga con la tinaja y todo eso, pero lo que es la iglesia, lo que es el diseño global de la badía le queremos mantener. Y el problema que tenemos es que a la hora de añadir nuevos elementos en la trama, te desbarajusta cómo funciona el juego. O sea, es porque si tú en el juego original tienes que quitar la llama a la Kías y nosotros cambiamos eso, pues ya hay muchas partes que no tienes que hacer. O si tienes que ir a por el pergamino tal día o tienes que hacer alguna, o interactuar con algún personaje, en el momento que cambias cualquier parte de la trama, simplemente que la alteres, que ocurre un día antes o un día después, ya todo eso lo tienes que cambiar. Y es una de las partes que hay que tener mucho cuidado, porque en cuanto tocamos algo, deja de funcionar el resto. Y esas limitaciones de las que hablas, bueno, esas no limitaciones que tenéis, ponen un poco más en valor el trabajo de Juan y de Paco. ¿Tú eras consciente realmente de ese límite de tener que trabajar con esas constricciones de no tener espacio para diseñarla? No, en absoluto, porque en ese momento estábamos con la máxima, digamos, herramientas que podíamos tener, que podía tener nadie. O sea, que nosotros no conocíamos que en el futuro iba a haber un desarrollo del que hubo. Entonces, no estábamos sufriéndolo. Y bueno, lo que me ha hecho a partir de un año trabajando en el juego, soy una persona normalmente relativa. Porque eso lo que pasó, es cada elemento, y es una cosa que quizás aprendí en la escuela de arquitectura, y es que cada elemento que pones, más vale tener una razón de estar ahí. Porque si te preguntas, ¿qué coño está haciendo ahí? Y solamente es por una cuestión estética, no podíamos de alguna forma perder ese tiempo, ese valor o ese tamaño, que todo pesaba en ese momento. Entonces, se quitaba. Entonces, era un elemento muy reduccionista. Tenemos que ser muy, muy, muy tacaños con cómo gastábamos cada pixel. Y bueno, la pregunta del millón de dólares es, ¿para cuándo va a estar listo? ¿O para cuándo creéis que puede estar listo el juego? Sí, sí, dale, dale. Ayer Dani me explicaba, te voy a enseñar cómo hago yo los gráficos. Lo puedo contar, ¿no? Llego, los críos por ahí dando vueltas, jugando a los Goonies, o sea, viendo la película de los Goonies, todos los juguetes por ahí tirados. Y digo, pues llego del curro ahora, tengo que bañar a los niños, tengo que preparar la cena, tengo que acostarlos. A las once y pico, me siento en esta esquina ahí con el portátil ahí, un ratín, hago los gráficos, subo o cambio cuatro cosas y me voy a dormir porque al día siguiente a las seis me tengo que levantar. Entonces, esto lo estamos haciendo en mini ratos que tienes al día. O sea, lo haces por hobby, lo haces en tus ratos libres, ya no somos chavales de 18 años, pues quién más o quién menos, pero ya tienes uno o dos críos y el tiempo libre escasea. Entonces, ¿cuándo lo vamos a hacer? Nosotros vamos pasito a pasito, es decir, todos los días hacemos algo, no vamos a, o en principio nuestra intención no es parar el desarrollo. Pero queremos acabarlo. Sí, sí, queremos acabarlo. Yo, a mi ilusión no me falta, él tampoco. Entonces, ¿cuándo? Pues puede ser a mediados del año que viene, a finales, no lo sé. Pero yo creo que para el año que viene, yo creo que ya estará, creo que sí. A ver si es verdad y lo traéis a RetroBarcelona, ¿no? Tendríamos que agradecerte con un fuerte aplauso tu presencia aquí. Aplausos Aplausos